Miren que lindo Pavo Real familia Eso es una hermosura Familia que hay un Este estamos en Rancho Cocorí Pero acá hay mucha mucha música también Bueno pero hombre Tiene allí como tres libres de pescado Yo no me como unos pescados de ahí Lizzy tú curándote Y yo corriendo Wanderley en qué momento Ella se desafaltó de mí Y ella venía con sus picos Muy derecha Diablo Eso tiene que estar en cámara Porque yo la cámara no la apague Y qué emoción uno siente en eso No, no, no Mira cómo corrió Duchi Mira Cuando él quiere que lo mismo Bajó su pata por fin No, pero ahí es un abate eso Ay pobre me tocó el chito Tiene que estar apurado el pobre Ay el pobre va apurado ahí Pero lleva sus patas muy enganchas Pero va apurado Esa es la vida del pobre Hola, hola, hola Bendiciones Después de Cocorí Ahora pasamos a Multiplaza Comen un sangre Y antes de salir Vitor Vitor No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.